Bueno, hola, bienvenidos a Escépticos en el Parque, como sabéis, organizada de peso para el avance del pensamiento crítico. Tenemos folletos por las mesas para los que todavía no nos conozcan después de tanto tiempo. Tenemos algunas revistas que luego soltaremos o regalaremos, o ya veremos. Este es el último Escépticos en el Parque de la temporada, ya volveremos en septiembre, y nos hemos traído un tema que, bueno, espero que alguno de vosotros luego podáis aportar algo, porque supongo que tiene un montón de personas que han experimentado algo parecido a lo de María. María Martínez Giner es licenciada en veterinaria, es especialista en genética de la reproducción, y nos va a hablar un poquito de sus experiencias y de muchas otras cosas que ha ido investigando en torno al embarazo y al parto, y a la crianza de los niños. Gracias, María Martínez. Gracias. Hola, buenas. Bueno, como ya ha dicho Isma, mi nombre es María y soy veterinaria. Una veterinaria hablando de reproducción humana. Bueno, entonces es que no compraron a nadie mejor. Pero bueno, el caso es que llevo bastante tiempo trabajando en reproducción de otras especies, sobre todo conejos, que son los que hemos trabajado, últimamente también ratas y ratones. Y bueno, también he pasado todo el proceso de una gestación, de un parto, y de la crianza estamos ahora mismo en ello. Entonces, bueno, os quiero presentar más o menos, bueno, todas las cosas que nos vamos encontrando, los padres, bueno, cuando empezamos a decir, vamos a tener un hijo, venga, va. Es desbordante, desbordante. Empecemos con el principio. ¿Estás buscando un hijo? ¿O quieres adoptarlo? Voy a intentar hacer la charla lo más inclusiva posible, quiero decir. Evidentemente hay cosas que solo pueden afectar a las madres biológicas, que son de la gestación, principalmente temas de gestación y parto. Pero todo además, no lo he llamado maternidad basada en la evidencia, crianza basada en la evidencia, porque son cosas que van a quitar, o son decisiones que tienen que tomar todos los implicados en la crianza del niño, ¿no? O sea, la madre, el padre, los padres abortivos, el ser. Entonces, el predictor el test dice que es positivo, o tuvimos la llamada de que la adopción tira la garante y un bebé, vas a poder tener un bebé. ¿Un bebé? ¿Un bebé? ¿Vas a poder tener un bebé? ¿Qué pasa en este momento? Que todos son dudas. De repente te cae encima una cantidad de, bueno, de cuestiones que tampoco te los habías planteado demasiado antes, aunque quisieras tener un niño, que se fuera buscado. Pero sobre todo, ¿ahora qué hago? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuándo van a hacer? ¿Cómo sale el parto? ¿Tengo que tomar suplementos o no? ¿Qué como? ¿Qué no como? ¿Puedo comer de todo? ¿Tengo que hacer cambios importantes en mi vida? Bueno, ¿qué necesito? ¿Qué necesito al bebé? ¿Qué tengo que comprar? Pero sobre todo un montón de preguntas que te vienen a la cabeza y que querés encontrar respuestas. Pues no os preocupéis. No os preocupéis. ¿Ondés tan respuestas las tienen? tu abuela tu madre tu suegra tu padre el abuelo la tía del pueblo que una vez te ayudó a parir a una vaca y su vecino que es el dueño de las vacas que me ha ayudado a parir a muchas las redes sociales lo que tienes en Twitter los blogs los amigos cualquiera que haya sido madre aunque sea el malo malísimo de la película el veterinario la comadrona el pediatra el ginecólogo bueno y tu vecina en el quinto todo el mundo tiene respuestas para todas las preguntas y además lo mejor es que todos te dan respuestas diferentes y entonces ya es la locura ya es explotarse entonces ¿a quién haces caso? ¿con qué respuesta te quedas? a priori diría con la de los profesionales de Brasil son la principal referencia también digo que hay muchos profesores de la salud que recomiendan la biopatía que recomiendan no vacunar hace poco se le han notificado que una enfermera pediátrica hacía antivacunas y hacía como que vacunaba y tiraba las vacunas ¿no? entonces sí a priori a priori nos tenemos enciertos profesionales pero con espíritu crítico tampoco nos lo tenemos a creer todo lo que hemos hecho entonces mi solución ¿cuál fue? leer al final lo que bueno como intento afrontar cualquier problema buscando referencias leer de la biblioteca cocrán por ejemplo que son metanálisis de temas de salud leer muchos libros los compré otros bibliotecas intenté leer todas las opciones le explico leí desde un Estiví a un Carlos González para quien no lo sepa Estiví es un mediatra que aboga más por dejar llorar al niño para que nos acostumbre y aprenda a vivir solo por ejemplo y no refuerza tanto la lactancia materna o es más conductista mientras que Carlos González es un mediatra que es a favor de la lactancia materna del apego materno digamos que son como las dos posiciones leí también a psicopedagogos psiquiatras educadores profesores de una Rosa Llure que también es una psicóloga infantil especializada en bueno que que aboga mucho también por este sacianza con apego y tiene varios libros al libro de la superman que es conductista 100% y ponemos un mes de colores entonces leí todo lo que cayó en mis manos sobre ese tema para intentar formarme una opinión porque realmente me di cuenta que que partía de cero porque había tantísima información que me llegaba de todas partes que que no me podía quedar con nada entonces dije bueno vamos a intentar aislarlos y vamos a intentar descargarlos de cero voy a voy a leer esto me va a ver y entonces fue con Diego una de mis amigas y le dijo las danzas para poder estar tú solo necesitas el instinto entonces cuando me dijiste ¿ya hay que hacer el primo? o sea realmente en el momento en que nazca mi hijo se van a abrir los cielos voy a tener una comunión con Gaya y la madre naturaleza y voy a saber qué tengo que hacer ya lo adelanto ¿no? eso no pasa no pasa realmente el concepto de instinto como lo usamos habitualmente es un concepto que en etología animal que es donde más se ha usado siempre ya está completamente obsoleto pero nosotros lo seguimos utilizando para decirle a las madres o a las madres que no se preocupen en el momento en que necesiten tomar una decisión que salgan de dentro y ya sabrán cuando está la decisión para el padre de hecho el concepto de instinto apareció apareció es un tema sobre todo religioso era la forma que tenían de separar humanos y animales los humanos son racionales y los animales son distintivos entonces bueno es la forma que dio la religión a nosotros no somos como ellos entonces a ellos podemos criarnos en granjas o cazarnos o comérnoslo ellos lo mismo que un humano pero este concepto ya hace bastante tiempo se vio que no era del todo correcto ya bueno García Alvarez lo dijo en 1883 que no estamos hablando de algo de hace dos días ¿vale? que el instinto estaba estaba definido como la suma de hábitos hereditarios y terminados fisiológica bien algo que están nuestros genes y pasa de padres a hijos de forma genética entonces ya en el final de 1800 ya que este instinto ya no existe en la verdadera identificación de la palabra porque lo que es instinto e inteligencia es lo que separaba humanos de animales no son manifestaciones de lo mismo realmente el instinto no es tan algo herético sino es un tipo de inteligente más diferente entonces el instinto como categoría causal del comportamiento o sea como causa de un comportamiento concreto acá hay un desuso entre los etólogos y su estudio en el comportamiento animal pero se sigue utilizando en algunas en algunos comportamientos que cumplen una serie de requisitos a saber que sean estereotipados que es algo que siempre es exactamente igual que sean universales dentro de una especie poco modificables por la experiencia individual y que se activen en respuesta a estímulos sencillos no sé qué experiencia tenéis criando en el virus pero vamos no nos cumple luego en todo lo de estímulos sencillos pero vamos que tampoco son universales dentro de una especie porque cada sociedad lo hace de forma diferente y no es que sea un poco modificable sobre la experiencia individual de hecho cada uno lo hace como mejor puede son muy modificables así que podemos decir que el instinto o sea que la reproducción perdón no es instintiva es un aprendizaje y esto no sé si conocéis estos moditos los malgrasos son uno de los experimentos de Harlow en los años 50 Harlow hizo unos experimentos en los que en una época en la que se decía que los niños no tenían que cogerse que nadie tenía que coger a los niños porque se deslumbraría y que luego iban a tener debilidad de carácter y bueno que lo bueno es que se fortaleciera el día de ser a cuna para ser independiente entonces realmente este hombre es el digamos el padre de la doctrina del apego por decirlo de alguna forma en los años 50 lo que hizo fue coger buenos brazos y los separó de sus madres y les dio dos alternativas una madre ficticia es esta primera que ves ahí que es bucepa es blandita tiene una cara imitando a las caras de las lunas y la otra que está justo al lado se ve mejor en la otra foto que es un armazón donde está la leche es lo que quería ver era si realmente mis monos preferían a las madres por la leche por el alimento o por la sensación de calidez con el contacto físico lo que vio es que sin ningún tipo de dudas mis monos querían a las madres calidades las madres de fe en paz y de hecho lo que pasaba muchas veces es que cuando tenía hambre estiraba un poco y bebía comía pero no dejaba la madre luego además se pusieran los sustos de diferente tipo cuando el mono se atrevía a bajar de las madres y tal a ver ante un estímulo negativo a por qué madre iba ¿no? a por dónde iba a sentirse a reconfortar siempre iban a las madres de fe en paz entonces esto es para las bases de que realmente la madre no es una proveedora de alimentos simplemente sino que hay un apego detrás un apego de contacto físico pero lo que iba la cuestión es que estos monos cuando crecieron de su vez tuvieron crías ninguno fue capaz de cuidar de sus humos ni uno de hecho hubo varias hembras que directamente mataron a las crías nada más y el resto directamente las ignoraron no sabían qué hacer con las crías si hubiera sido científico si hubiera sido genético no pasa nada porque estuvieran separados de sus madres porque sus genes pues eso gaya habían hablado se habían abierto los cielos y sabían cómo cuidar a sus hijos pero no fueron capaces ¿por qué? porque no aprendieron porque nadie se enseñó esto mismo se ha visto en un montón de estudiantes sobre todo de roedores que se han estudiado y lo que se ha visto es que hay hay un aprendizaje previo y que las madres que han tenido este aprendizaje previo son el mejor es una vez estamos hablando de animales lo de mejor madre se valora en función del número de animales el número de crías que sobrevive en el momento del estete y su ritmo de crecimiento sobrevivían más hijos y crecían más y estaban más fuertes las madres que habían tenido un proceso de aprendizaje previo es decir que ya habían tenido un primer parto o sea a partir del segundo parto eran capaces de cuidar mejor de su clore que siendo crías se habían mantenido con las madres mientras las madres tenían una segunda camada y que ellas mismas siendo crías ellas y ellos tanto machos como hembras habían dado cuidados a sus hermanos pequeños en estos casos cuando son adultos tanto machos y hembras no es una cuestión solo de las hembras tanto machos y hembras cuando tenían sus propias crías les daban mejores cuidados parentales y sus crías sobrevivían más así que basta con el que bien a las madres a las futuras madres o a los futuros padres esto es instintivo no te preocupes porque no es así es aprendido aprendizaje la reproducción es demasiado complicada como para que sepamos hacerlo así con un chasquillo con la acción de nuestras hormonas que ojo las hormonas tienen un componente muy muy importante están ahí y tienen solución yo me di cuenta el día que me tuve que levantar a las 4 de la mañana a limpiar y cocinar siempre me le digo pero bueno sí están ahí están ahí entonces ¿todos aprenden? no tampoco tenemos unas hormonas hay lo que se llama un cerebro maternal esto está extraído de un blog de europeliatra.org de María José más que si no lo conocéis os interesa el tema que me lo recomiendo muchísimo está también en Twitter se llama y bueno esto en concreto lo explicaba en su blog en los diferentes estudios que han habido en el que se han visto que el papel del cuidado estimula la liberación de oxitocina que hace que se cree el vínculo con el hijo con la colore se activan las simulaciones los circuitos de cuidados etc entonces estos circuitos si tú eres una madre que ha tenido un parto o sea que ha tenido una gestación y ha tenido un parto los tiene que ser muy activados porque el propio propio parto lo que hace es se libera una cantidad bastante alta de oxitocina en el parto pero si no si has adoptado o si eres el padre y no has estado expuesto a estas las condiciones de oxitocina con el roce aquí sí que es verdad el roce especialín con el roce se van aumentando los clientes de oxitocina que se liberan y se crea ese vínculo de apego entonces lo que dice María José el cerebro humano está potencialmente preparado para cuidar a una cría entre los hombres y las mujeres donde vale con ah es que vosotras son las que parís entonces las hormonas no las hormonas las tenemos todos por igual solo que nosotros durante un periodo pequeño de tiempo hemos tenido un pico muy alto que a los tres días por su cuarto ya baja o sea que no se excusa a mi me gusta pensar un poco que es como como tener un mapa de una brújula todos venimos de serie y con un mapa y una brújula pero si nadie te enseña a usarlo tienes una brújula entonces simplemente es eso es decir vamos a enseñar a usar la brújula ya que cada uno pueda encontrar su camino ahora hago otro llamamiento así como los niños varones que juegan con muñecas están aprendiendo a ser buenos padres en el futuro están aprendiendo a ser buenos padres porque cuando los niños niños y niñas juegan están ensayando sus futuros futuros comportamientos de adultos no hay falta de gente que no toma un bronce lo digo porque me lo he encontrado que mi hijo es varón entonces estábamos en que estás embarazada tienes un montón de preguntas y te vas a ginecólogo a resolverlas o bueno a confirmar el embarazo hace la primera eco este es mi hijo mi proto mi hijo la primera ecografía ¿no? pues ya según lo que sea ya dice el corazón y que no tiene nada y que igual puedo seguir tomando mis farmacios o tengo que tomar suplementos vitamínicos aquí ya te encuentras con que si entras en internet y empieces a buscar te puede dar un mal porque hay las dos bueno los dos extremos pasamos de lo de los suplementos es una chorrada esto es la farmacia que nos nos quiere vender pero no hace falta a es que solo con los suplementos que te dan no es suficiente para que tu hijo sea guapo listo sano y maravilloso además te tienes que tomar cobre c selenio vitamina A vitamina C entonces ¿qué dicen los estudios? que realmente son dos los suplementos que hay que tomar por sistema estoy hablando de recomendaciones para España el alceofólico y el yodo ¿por qué? por nuestro por nuestro tipo de alimentación por nuestra sociedad somos más deficitarios y listosos también tenemos un riesgo en hierro pero el hierro siempre te dice como tiene más de 100 secundarios no te lo tomes y no sabes que tienes anemia entonces como van haciendo análisis sanguíneos pues en el momento que detectan que hay anemia te lo dan si no no hace falta y luego las vitaminas lo que hemos visto para exactamente lo mismo y un montón de padres que se llegan a recibir sus hijos racionan estas vitaminas ¿por qué? porque no hace falta porque ¿para qué? la vitamina K por ejemplo los recién ácidos son muy deficitarios en vitamina K es imprescindible para prevenir hemorragias con lo cual a todos los niños por sistema cuando nacen se les pincha la vitamina K una cosa inyectable en esta forma evitas que bueno que puedan haber problemas serios y pasa lo mismo con la vitamina D3 en lactantes solo en caso de que tome leche materna porque se ha visto que en España a pesar de ser un país soleado son los deficitarios de vitamina D3 un adulto sano no tiene ningún problema no es que sea deficitario lo que pasa es que la infestación la infestación y tal los requerimientos aumentan y muchas veces por nuestro tipo de alimentación pues no los bueno no llegamos el resto de vitamina sin minerales pues solo son necesarios en situaciones concretas por ejemplo si eres vegana es siempre probable que necesites vitamina B12 y calcio no es el único ejemplo ahora mismo si eres si por desea no comes pescado que no te gusta que no te da la gana comer pescado probablemente necesitarás omega 3 o sea luego ya hay una serie de bueno de diferencias individuales que cada uno es algo que cada uno tiene que valorar pero pero así a priori ir y comprarte un mega suplemento vitamínico que vale un pastizal que tiene 800.000 vitaminas y minerales y aminoácidos y de serosa y venga como antes como antes de mi pueblo con sus revisores cuanto más azúcar más dulce tampoco hace falta tampoco hace falta después el tema de los fármacos hay cinco categorías en función del riesgo A, B, C, D y X marcadas por trimestre entonces la categoría A y la B son fármacos que se pueden continuar tomando durante el embarazo hay algunos personas que dicen lo puedes tomar excepto en terceptive stress porque ahí es el mismo que hay un riesgo no es de C es básicamente si es muy necesario porque la madre como que sea la patología que tenga la cultura no necesita B y X si es posible prohibísimos serían alternativas no ser de tu madre entonces muchas veces nos encontramos que trabajamos con consum espiritualmente o lo que sea yo por ejemplo tengo migrañas entonces es habitual en mí toma ningún profeno pues aquí hay un profeno unos mian y uno ¿qué haces? ah toma para el tapón para las migrañas no hace nada ¿qué haces? solución ¿lo mandas? ¿lo mandas? es que ¿qué más? ¿qué vas a hacer? ¿vas a poner el riesgo al futuro bebé? bueno pues ahí ya tenemos a la puerta claro que sí las hierbas en el bolestería y la acupuntura y la osteopatía bueno claro es que la medicina de verdad no me está dando una solución bueno es que no tiene soluciones para todo eso ya lo sabemos pero eso no implica que lo demás sí que tiene una solución de hecho es una pérdida de dinero absoluta y en algunos casos hay un riesgo por ejemplo las hierbas de colesteril muchísimas hierbas se han utilizado desde siempre como motivas porque tienen ese efecto con lo cual no es cuestión de irte felizmente a la colestería ah si tengo migrañas venga toma tómate esto me no pasa nada natural no es sinónimo de dinero puede tener efectos secundarios y se pasen de grave al menos sabes que tu medicamento no te lo puedes tomar pero sabes que tiene tantos miligramos que trae al principio activo con las hierbas muy fácil las hierbas completamente y ahora si la gente prefiere ir a hierbas prefiere pegar los ojos y tirar para adelante y consumir pues eso hierbas de colestería o biopatía 10 miligramosas que realmente no le va a solucionar tampoco su problema si alguien tiene migraña muchas veces con las manos alguna vez desaparece o sea que la mitad te aguantas durante un par de meses luego ya entonces una de estas es la moxibustión ya lo he comentado antes voy a hacer aquí una una bueno no voy a ser sincera yo me hice moxibustión ¿por qué? ¿por qué me hice moxibustión? primero porque mi hijo venía de Naldas así que el ginecólogo me dice la ginecóloga que por todo lo demás super bien le dije la reversión externa es complicada porque te puede promover el parto y tenerlo prematuro no se recomienda si no se da la vuelta también lo que es necesario no hay alternativa entonces como no hay alternativa ya el propio profesional de la salud te pone en mano pero va con la moxibustión pero pero hay estudios bueno que está ahí 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 hay niños que se dan la vuelta sin nada el niño que se dan la vuelta sin nada también o sea de hecho 7 de cada 8 niños que están en la semana 27 están de nalgas en la semana 37 ya están colocados se dan la vuelta con o sin pero bueno y se pone ginecologando la respuesta con lo bien que iba esta mujer y ahora se me ha caído aquí dentro de esta me voy a la comadrona no, no, no pero se ha dicho que se ha dicho que están de nalgas o su gusto no puede ser no puede ser tú también pero hay evidente bueno es que no tienes más opciones y yo voy a ver a mi muñado que se está haciendo así no, es que está después pues me han dicho que hay una comadrona en tal centro de salud que con la moxibustrum súper bien de hasta la mía total y cuando ayudas como diez personas diferentes profesionales y no profesionales así que andaba diciéndote tienes que probar la moxibustrum al final quedé ahí y dije ¿sabes qué? que la voy a probar ven trae aquí estos culos y voy a voy a hacer un ejercicio de bueno de intentar entender qué está pasando ¿no? como ahora todo el mundo te dice oh es que los terapios alternativos cuando las pruebas te sientes muy bien y te sientes relajado y te sientes pues más feliz no sé pues bueno muy antes la mente ¿quiereis? también le he comido las hormonas estaba en ese momento voy a ver venga ya me está en un caso tiene que ser diez minutos cada día para que no lo sepa con la moxibustión para darle la vuelta al bebé se supone que son unos culos de acenisa que se colocan muy cerquita de un punto de acupuntura que está en el dedo meñique del pie pues básicamente es ponerlo tan cerca que no es mucho 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 el calor pero no te quemes se han dado caso de quemarnos a la vez por mucho musculo total que ahí llego yo mi hijo nace en febrero ¿vale? esto para 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 ponerse en situación todas las ventanas te pago la situación frío me pongo ahí en el sofá con los culos también porque no no costó un duro también lo tengo que decir pero en tu casa con los culos tal ostras esto lo coloco ¿a qué lo empieza a soltar? ¿a qué lo va a hacer? es un hielo que mal que estamos ya al final de la gestación y ya se me han pasado las nauseas si no esto no hay quien lo aguante puede fatal pero fatal fatal pues el que era de febrero mi hijo nace en febrero que no podía ventilar mucho que hacía mucho frío fuera y ahí estaba yo mirando mirando mis pies mirando como un puro me medio quemaba un punto concreto del dedo meñique del pie a ver que el mismo fisiológico obviamente detrás de que con calor en el dedo meñique del pie mi hijo se dé la vuelta no sé si la se intenta huir porque vamos es que no hay otro bueno total que no se me da a ver necesaria pero ahora tengo una especie de satisfacción cuando alguien viene y me dice ah pues la fulanito ya funciona la no solución pues a mi no y si tu afirmación es una verdad universal que puedes extrapolar a todo el mundo la mía también si un poco de total que y en realidad en realidad se da la vuelta se da la vuelta si vamos a ilustrar también ¿qué es lo siguiente que te aparece por todas las partes? aquí estoy en un caso ¿no? ya no vale con que estés algo que se encontra además tienes que ser más listo de su clase y bueno y destacar si el niño no está hablando inglés con padres no ingleses ¿se entiende? antes de los tres años es que no lo has estimulado suficiente hay que estimularlo incluso antes de que nazca antes de que nazca ¿para qué? si se está formando deja formar te dejo que se forme tranquilo pobre niño no venga vamos a hacer ejercicios vamos a poner un jugador de ángeles esto a mí me encanta yo sí el jugador de ángeles es de verdad yo tengo que otra confesión otra confesión me encanta porque me encanta como joya ¿no? pero se muestran muy bonitos son muy bonitos además yo cuando era adolescente tenía la monía de ponerme cascabeles que ha sido muy importante la verdad ponía cascabeles en los zapatos entonces el rollito este de sonar me mola el grabador de ángeles es básicamente un cascabel que va dentro de esta bolita que se cuelga con un collar muy largo para que quede justo encima de la trima la idea es la idea es cuando tú te vas moviendo el cascabel va sonando y el bebé va volviendo el cascabel y como él está allí sí es una teoría pero bueno a ver claro tiene que ver a través de las capas de líquido grasa respiración lo que se oye pero bueno le iréis a hacer como una especie de color del pueblo está ahí calentito en el líquido flotando y oye el sonidito y entonces luego cuando sale y encuentra el frío y duele algo pues oye el sonidito y la esencia del bienestar y se queda ahí también oye el corazón y oye los movimientos intestinales es decir que no te falta comprarse un cachavo de 50 euros para que oiga algo es tan sencillo como luego ponértelo encima también se calmará si quieres utilizar este efecto pero lo mejor lo mejor lo mejor son los buenos servidores de ángeles estos los puedes comprar en cualquier tienda en tiendas de policultura los venden por un almer estos no son los buenos esto es una joyita los buenos son los que miden tus frecuencias traen básicamente porque el auténtico llamador de ángeles el auténtico llamador de ángeles es tal cual un llamador de ángeles es para llamar a tu ángel de la guarda y que te puede entonces tiene que estar fabricado con un signo específico en función de tu frecuencia si astral igual hablas estrellas a llamar antes si te acuerdas si te doy a poner la cara si te acuerdas el resto estos espacios dicen no 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 estos llamadores que vendo genéricos no sirven porque el bueno es el que está hecho con tu frecuencia y entonces en el momento que no está prevé o sea mientras que no está dentro de ti pues el ángel que es llamado pues guarda los dos pero en el momento que sale hay que elegir entonces puedes elegir pasárselo al bebé o puedes ir a cepear pero tú entonces si me ves que te hayas protegido cómprame otro más temas más estimulación vamos a ponerle unos cascos para que la música porque es importante siempre música clásica no vayamos a poner el pop y luego un ratetón y luego igual tener unos problemas y que sea capaz de distinguir a moza de música mínimo esto ya lo hacía a mi madre cuando estaba embarazada desde semanas pequeñas quiere decir no es algo nuevo de ponerse los cascos a estirular lo que voy y tal háblale háblale si es porque oigo algo mejor pinta tu voz pero ya no lo mejor lo mejor es esquiva a través de la tripa no llega bien el sonido y al final moza no se puede captar en zona de su magnitud lo que hay que hacer es comprar un cacharro que te introduces en la vagina y entonces a través de ahí envía la música directamente si, si esto lo han comercializado el año pasado en mi pod es tal cual como bueno es como un colchonato tiene riesgo de romper la bolsa tiene mucho riesgo bueno a ver romper la bolsa claro no para romper la bolsa pero pero si sigo después de infecciono sobre todo porque no está estudiado el efecto de sonidos tan directos en un oído y en un cerebroal desarrollo como es el caso de hecho en este estudio esto es un un metanálisis de que se ve un poco mal pero bueno básicamente lo que viene a decir es que el único sentido que hace falta que el bebé oiga realmente son las voces de los padres en el sentido de que ponerle música ya sea por dentro ya sea por fuera o ya sea como sea no ha demostrado que haya un beneficio una vez haya nacido que en ningún positivo realmente tenga mejor audición y de hecho no descarta que haya riesgos por habituación si hay unos tesoros ¿vale? lo que tiene que decir el otro motivo que tienen también para conseguirlo es que era para prevenir la absorbera del feto ¿pero que dicen que no puede detectar el feto? no no puede no puede lo que decíamos en una vez oído es que lo comercializaban diciendo que podía prevenir la absorbera del feto esto no lo pueden demostrar y de hecho hay así que hay tampoco está demostrado porque relativamente puedo usar el mercado esto pero pero sí que hay dudas de que realmente pueda afectar y lo que haga es provocar o sorbera y de efecto como tú ves ¿sí? y de efecto poco que sí 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 por el tema de infecciones bueno y les doy lastimada que no he contado solo en los sonidos en muchos sentidos también se simula con la luz con internas internas de colores con la tripa y vas poniendo la interna de colores y sí se simula siempre y eso mueve está molestando a ver está ahí calentito tal y de efecto la luz en un ojo de esta formación que no ha demostrado ningún beneficio y hay dudas razonables de que suponga que suponga de esos y ya lo que me encanta ya es la partida y la partida y bueno sí claro si tocas y el líquido transmite el movimiento y el niño pues es que llega un movimiento y se mueve y da una patada no va a ser futbolista y así el loco se dice siempre de mira que patada la futbolista no 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 está demostrado que los futbolistas pegaran más patadas los que hubieran más estimulados de los retos no hace falta no hace falta dejad que se desarrolle tranquilamente ya su ritmo pobre que ya te trae bastantes estímulos cuando salga entonces ¿qué? ya viene ya viene vamos a dar la restación y ya va a llegar ¿qué tipo de parto queremos? ¿qué tipo de parto podemos tener? que no siempre es eso que queremos hay diferentes opciones el parto en casa el parto en casa es parto que gusta mucho a la gente que bueno que tira por la estructura y tal el parto en casa en las últimas investigaciones lo que dice es que es seguro siempre y cuando tengas un profesional de la salud a tu lado y un hospital cerca no sé el parto en casa seguro si todo va bien si los controles prenatales son todos correctos y además vives en el primer mundo en una zona habitada si no pues lo que son son los que son un pasado tiempo se han llegado al hospital parto en agua esto es algo que también me gusta mucho porque el agua relaja porque el agua tal sí que se han visto beneficios en las primeras fases del parto o sea en la dilatación la dilatación simplemente porque estás en un medio que es bueno pues como si te metes en un jacuzzi pero tienes un dibujito estás calentito es calentito es frota no te sientes concesado y lo que son los dolores de estas contracciones pues se queman un poco pero en el momento en que empieza el expulsivo o sea empieza el parto en sí empieza a sacar la cabeza hay que salir del agua porque los riesgos de infección son los íntimos los íntimos de mayores o de que morían con la aspiración el niño que al salir y empezar a llorar entre agua hay más de esos entonces es una opción sí es una opción en las primeras fases del parto igual que es otra opción no sé la pelota de pilates o hacerte el masaje o escuchar música o cantar o hay talleres ¿eh? de canto prenatal canto prenatal canto prenatal canto prenatal canto prenatal canto prenatal bueno hacer en realidad es hacer cualquier cosa que haga más llevadero el dolor que estás sufriendo simplemente simplemente pero vamos en agua mejor una vez fuera cuando empieza cuando empieza a salir la cesárea sabemos que tiene riesgos sabemos que tiene riesgos tampoco tampoco es cuestión de decir es que todo lo natural tampoco bueno la cesárea o retrasa el inicio de la lactancia materna hay más a ver abren un canal con un canal abren el riesgo de hemorragias la protección de una zeta bueno los hospitales se van poniendo las piedras en tema de la lactancia materna hay muchos hospitales que ahora ya incluso empresarias nada más sacan al niño te lo ponen al pecho esto es algo que antes no se hacía se lo llevaban y cuando te habían terminado de coser y todo eso entonces te daban al niño ahora cada vez más te ponen al niño el pecho ¿para qué? para despedular cuando antes a la lactancia materna y mientras ellos pues van cosiendo es una cirugía mayor tiene los riesgos que tiene cualquier cirugía mayor o un parto vaginal instrumentalizado por ejemplo se necesita algún tipo de instrumento para hacer o las efisiotonías bueno todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y en realidad excepto lo que comentábamos del parto en el agua o sea el expulsivo en el agua o un parto en casa sin ningún tipo de asistencia profesional todo lo demás son riesgos relativamente asumibles o sea entonces puedes suponer que está un poco más en cicatrizar o un poco menos pero ya también dentro de lo que quiere cada uno pero hay gente se pasa se pasa de nada o sea es como decir venga vale que no pasa nada que puedes elegir el parto que quieras está bien está bien decide ¿quieres parir en casa? pues mira una comadrona que se cerca el teléfono de la ambulancia por si acaso y va en casa está casi más fácil vamos a tener que complicarlo un poco más no es que quiera parir en casa es que ahora me hace un parto en el dos quiero parir en casa y además dejar a mi hijo tres días pegado a la placenta ¿vale? esto se hace y se hace cada vez más y hay mucha gente que lo recomienda la placenta es un órgano en descomposición y tienes a tu hijo conectado con el con el cordón ubicado tres días a un tejido que se está descomponiendo claro eso hace mucho olor entonces bueno lo que tienes que hacer es coger la placenta que te da en un jugo cubrirla de sal y llevas aromáticas y que se están haciendo jamones se están haciendo jamones con la placenta hasta que el hasta que el cordón ubicado cale por si solo entonces te haremos con la placenta bueno vamos a hacer la absurda la hemos tenido tres días ahí no me he cogido cariño bueno pues hay varias opciones pues te vas a un sitio natural bonito el tronco la entierlas y le hagas una agua encima para poder ir y decir este es el árbol que creció pues a la placenta de mi hijo y completar el ciclo de la vida la otra es que es la que por ejemplo la mujer de esta noticia en concreto es comadrona fue cocinada a la madera a la madera tradicional china como cibre y mierda seca bien una vez cocinada un aceite de huevo y preparar suplementos homeopáticos para el bebé es que es mi cojo brutal es un cojo brutal hizo cápsulas para tomarse durante el puerperio y cápsulas de homeopatía para el bebé y cargacita y cargacita me lo dices verdad bueno con una placenta yo creo que tiene para para sufrir pero bueno cada vez se ve más esto es lo que decía ella que interpación también lo hizo cada vez claro esto cuando lo ha salido famoso es como una cosa famosa una cosa famosa de realidad una cosa famosa sí bueno pues cada vez se hace más y a la gente le gustan estas cosas le gustan las electricidades no voy a ser no sé es que tirar la cama de la basura que desperdicio no pues me gusta igual es con ellas luego esto esto también esto fue recomendación de mi comadrona mi comadrona que por todo lo demás muy bien bueno esto te lo vamos a instruir ya llegamos todos pero claro lo demás muy bien pues biología esta gente que están en Valencia en tierra y lo que dicen es que pueden provocar el parto por teléfono o sea tú vas allí si tú vas allí y haces y haces un taller con ellos previo pago por supuesto en el que te enseñan a abrir tu mente a la energía positiva ¿vale? el fundador de esto es médico a la energía positiva y a partir de ahí tú lo puedes hacer cuando quieras lo puedes hacer cuando quieras y lo puedes usar por ejemplo para el parto para que el hijo duela para ir sin dolor para ir felices y además que dices es que no empieza el parto te llamas por teléfono y ellos por teléfono probablemente probablemente lo que digo que tú son me parece de ver barato pues por teléfono ellos te provocan el parto por teléfono por teléfono como ya quieres la formación pero te pueden ir indicando por teléfono este señor asegura en su página web que lleva 37 años operando cirugías sin anestesia dice en su página web que lleva 37 años haciendo cirugías sin anestesia está en Valencia ¿alguna autoridad sanitaria? nadie le ha dicho nada pues parece que no porque ahí sigue y luego esto que justo aquí arriba es por el tema de las cesáreas que comentaba antes según la osteopatía los bebés que nacen por cesárea sufren un trauma psicológico muy grande y por eso cierran los puños a ver los bebés tienen los puños por parte del hijo los que nacen por parte vaginal también los cierran pero claro si decimos que es algo normal y natural pues no también nada por culpa entonces ¿qué pasa si es un prematuro por pitos tiene que estar en incubadora no puede estar tanto tiempo con la madre pero esto debe ser por pitos porque los los pulpitos tienen tienen patitas de mucho y es como el corte bubical entonces el niño los coge y se abraza a ellos y los chupa y pregúntalo con un sistema inmunitario deficiente si arriesga infecciones y de hecho esto va en contra de todas las recomendaciones del colecho seguro se mete un pulpo de incubadora se mete un pulpo de incubadora se mete un pulpo de incubadora con el niño si si incubadora va completo lo están haciendo los grupos profesionales de la salud que son los que están impulsando estas iniciativas bueno perdón no todos no todos algunos también hay muchos que están quejando mucho esto lo que decía va en contra de todas las recomendaciones de prevención del síndrome de huelpes y quita de lactante porque las recomendaciones son dormir sin nada si se quiere hacer algo por los prematuros muchísimo mejor lactancia materna y método de angulo que muchas veces nos olvidamos de eso y se ponen unos puntitos que no que no entonces el síndrome de lactancia materna el síndrome de muerte es un hito de lactante perdón es otra de las cosas que más preocupa a los padres porque es como ¿sabes? si hace mucho que no lo oyes vas a por no sé si si el hombre tiene contra pesado te vas a mirar si está despierto si está vivo directamente si está durmiendo lo echas un poco es una cosa que da bastante bastante bien está muy estudiado se sabe que que la lactancia materna es corte sola que deben dormir siempre boca viva que deben dormir en la misma habitación que los padres en los primeros cuatro meses que no tengan ningún tipo de almohada ni juguete cuantas menos cosas de la cuna mejor por eso digo que tiene mucho sentido lo de los puntitos siempre maturos y el colecho que es lo que siempre nos ah pero el colecho vale el colecho va bien si te sientes cómodo con el colecho está bien pero hay que hacerlo de forma segura los niños mayores de cuatro meses suben horas deben tener su propio espacio que vayan hermanos que vayan mascotas que los padres no sean obesos ni fumadores o que no toquen medicación o que hayan tomado alcohol cualquier cosa que hace que tu nivel de alerta disminuya y nunca superficies blancas hay un gris cólico los cólicos desde los quince días hasta los tres cuatro meses es el momento del cólico y el cólico es el gran bueno la gran maravilla para las odoterapias porque muchos niños las tienen y muchos padres son desesperados cuando tienes un niño con cólicos o sea lo pasas mal porque es que llora y llora y llora y no lo puedes calmar y no se duerme y no come porque solo llora y llega un momento que dices o hago algo o me voy o huyo porque no soporto más tener un niño llorando horas seguidas es bastante terrible pero pero la enteología es desconocida parece que está relacionada con la maduración del sistema digestivo que por eso los tres cuatro meses para y finalmente hay poca cosa que se puede hacer pues que pone el tema encima saber bueno tener mucha paciencia y saber que calma un poco a tu hijo no antes porque va a llevarlo encima lo calma pero poca cosa más mientras que a los desesperamos dices pues que yo quiero hacer algo necesito hacer algo no lo soporto más y entonces aquí ya los collars y ambas los collars y ambas se ven precisamente precisamente para evitar los cómicos vas a poner un collar a un niño de menos de cuatro meses vas a poner un collar que ha dado un incueño o sea no probabilidades que sea bastante como las de la guita como las de la guita la rita y todo esto es decir lo mismo o miopatía osteopatía en los grupos de whatsapp por ejemplo de madres los teléfonos de osteópatas iban 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 la osteopatía para los cólicos se ven un montón los mensajes que tampoco han demostrado que funcionen pero bueno los mensajes a mi si eso por lo menos me iban a calmarme aquí me centraba ahí venga este cerra trema y bueno y luego prebiótipos y otros medicamentos como como el de brober y tal que tampoco han demostrado que funcionen se usan como placebo placebo para los padres para que tengan las sustancias que están atiduadas o las mujeres y la cría es mal apego sabemos que el apego seguro es la que sabe es importantísimo el apego implica que el niño debe tener una figura de referencia sobre o sea una figura de una persona o más con la que sentirse a gusto y a partir de ahí ir explorando el mundo el tema del apego se sabe en psicología desde hace muchísimo tiempo y es imprescindible para un buen desarrollo del niño el único problema es que el apego no se desarrolla el apego seguro no se desarrolla únicamente con los tres pilares que nos dicen en los sistemas de tiranza con apego ellos te dicen con hecho adaptancia materna con esas tres cosas tienes apego puedes tener esas tres cosas y no tienes un buen apego seguro o puedes hacer dos y sin tenerlo o ninguna y tenerlo de hecho con el tema de la adaptancia estás tirando que el apego sea siempre de la madre de poner unos frutos con el apego se puede hacer también del padre o sea es una figura de referencia para el niño entonces creando con apego bueno pues si simplemente nos estamos basando en A, B, C y nos fijamos en nada más no tenemos o sea es más bien un tema de darle a tu hijo una figura sólida una referencia una referencia que si le duele algo o si le pasa algo responder a sus decisiones con biopatía esta es la diapositiva con más fuerza de todas las de todas las posiciones esto se ve muy mal se ve muy muy mal es la página 9 de la autorización de la AEMS de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para un producto homeopático en este caso de veterinaria es destinado a animales aquí lo que pone si no se ve es estudios preclínicos y clínicos y abajo lo que pone es no procede es un producto homeopático que está registrado que está autorizado y que según la ley especial la excepción para la homeopatía no necesitan demostrar su eficacia estudios preclínicos no de paz como proceden y está así o sea y el producto está autorizado y es así como lo tienen que hacer si fuera un medicamento esto tendría que estar lleno de todos los estudios que se han hecho para demostrar su eficacia los resultados lo que lo demuestro y lo proceden tiene que ver y no se va a ver pues a pesar de eso casi ningún producto homeopático está autorizado o sea ni siquiera se toma una molestia de poner de rellenar el formulario y mira que era complicado entonces además los vete como homeopatía muchos productos que en vida son fitoterapia no yo uso esta crema homeopática y que lleva árnica árnica 10 miligramos le han puesto que es homeopatía con el creato pero esto es exactamente igual que la otra crema de árnica a la misma concentración que sí que está sí que tiene que pasar todos los controles de medicamento ojo también en los bánulos de lactosa o sea son azúcares lo que tienen en cuenta y muchos preparados pediátricos que son en jarabe porque los bánulos no son cómodos de edad lleva alcohol alcohol para un pío entonces esto de que de que de que no pasa nada de que la homeopatía bueno es que no tiene efectos secundarios en los mil primarios los que algún chungere no puede tener en serio en serio hay que volver a hablar de las vacunas y sí porque es que estamos en plena en pleno apoyo ¿no? con el tema de las vacunas hay que volver a repetir las vacunas no causan autismo no causan autismo está demostradísimo está demostradísimo que el Wakefield era un fraude y se dedicó a sacar estudios inventados para vender sus propias vacunas ya está pasemos página pasemos página está clarísimo que las vacunas funcionan no tienen una eficacia del 100% un niño vacunado puede enfermar si ninguna vacuna tiene nada en biología tiene una eficacia del 100% son matemáticas pero primero hay muchísimas probabilidades de enfermar y segundo si enferma la enfermedad será más leve y probablemente tampoco podrá pasársela a otros hace de barrera entonces todos los antivacunas aprovechan la inmunidad del grupo y me parece increíble que en pleno si lo decimos ¿no? digamos que estar todavía tan de reguandos a esto y que no tengamos tan claro que las vacunas salvan vidas se nos ha olvidado realmente el problema es que se nos ha olvidado ¿cuánta gente de nuestra generación conoce a alguien que se ha quedado tetraplégico o tetraplégico o cojo tal con con la polio? uno uno olvidar a Juan con ninguno con la señora del trabajo que es más mayor vale pero se nos ha olvidado les hemos perdido el miedo a las enfermedades y ahora buscamos otros miedos a la vacuna pero tenemos que tener en la cabeza que la sinofensia mata y mata a niños o sea en esto ostras o biopatía la biopatía no hace nada bueno pero es que si me dicen una autiscus bacterial y no la llevas al médico y no le están a los antibióticos no le han matado la biopatía le han matado la autitis vale siendo el purista vale pero siempre ha matado quien no ha decidido que también que debería porque ha estado tomando biopatía hasta lo mismo con las vacunas que en Olor que lo tengo bastante cerca de casa ostras una vacuna que está dentro del calentamiento vacunal que es que es fácilmente accesible yo pienso a estos padres se me caeran con los pies pero ostras hay que hacer puertas y decirlo la sinofensia mata y cuando son niños que no pueden descenderse que tienen sistemas inmunitarios más débiles que tienen bueno que que son adultos pues son del más tenemos vamos un poquito podemos ir pasando tengo aquí una pregunta ya 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 pero rapiditas todo porque tenemos 20 minutos hola me pregunta cuando existen interiores médicos disfares dentro del mismo país por ejemplo aquí en la comunidad de Madrid yo cuando me quedaba para acá en dos ocasiones me terminaron mucho con caratopsia que no comiera jamón embutidos y ciertas ciertas cosas en cambio en Segovia en la comunidad de Castilla y León mucho más agrícola mucho más animales por todos lados son pueblos donde la agricultura está mucho más cercana hay de la que son las mosis mis compañeras amigas que han estado ahí ¿verdad? es que no me entiendan ya comían jamón tan normales y se preocupaban entonces claro estamos hablando de una provincia a otra y víctro es una cosa que puede tener efectos secundarios encima en una comunidad como Castilla y León mucho más accesible el riesgo que en Madrid eso exactamente te lo tienes que tomar en serio porque a mi me claro ahora que exagerada porque te lo tomas en serio come jamón no te preocupes y yo decía no te preocupes es que cuando la vida de mi hijo porque es un riesgo pues me pasó unos meses sin tomarme y tampoco ocurre nada claro tengamos en Madrid de sobreprotectores en Castilla y León pero se lo tomas en serio porque estamos dentro del mismo país el sistema sanitario digamos que deberían ser las mismas ahí como te lo tomas bueno el tema el tema de las comunidades autónomas no solo con eso con los calendarios de vacunación también son diferentes el problema principal es que desde el punto es político es un tema político cuando es la comunidad autónoma la que marca el calendario de vacunación la que marca los test prenatales que se hacen entonces también muchas veces con temas económicos si tenemos más presupuesto o menos para incluir esta vacuna o incluir esta prueba entonces realmente la toxoplasmosis es un riesgo no es que sea un gran riesgo no es que sea un riesgo muy habitual a día de hoy porque ha bajado muchísimo la incidencia de toxoplasmosis pero sí que es verdad que si aparece si no eres inmune y aparece la toxoplasmosis las consecuencias son muy graves entonces por eso se tiene en cuenta más que por por el riesgo por la prevalencia de la toxoplasmosis en la población es más bien porque es un riesgo importante para el feto bueno antes ya de la entrevista que os invito a todos a escuchar has comentado algunas cosas muy interesantes y yo quería hacer una puntualización sobre el tema de la manipulación y es el tema de que se supone que las pseudociencias las técnicas no convencionales por llamarlas como se llaman quieren que estar promovidas en un centro sanitario y bajo la supervisión de un experto eso contrasta mucho con el dar un puro a alguien para que se lo haga en casa con lo que puede pasar con lo que ha sumatado que son quemaduras además en la acción de un producto que se utiliza la artemisa como aportivo en algunas culturas o sea es algo que está muy fuera de lugar lo que quería comentar sobre todo es que sacar esa aprobación de lo que has comentado antes de que la gente se preocupa por dos átomos de mercurio que pueda haber en las vacunas que en realidad están en un compuesto que son perfectamente salubres y luego hacen cualquier cosa sin no se preocuparse por lo que llevan por ejemplo lo que comentabas antes con las plantas que si yo me imagino a una de estas mujeres llamando porque a su hijo le he pasado y que desde a un servicio sanitario le preguntan ¿qué le has dado? no lo sé pero ¿qué son? hierbas pero ¿qué hierbas? no lo sé un potaje que me ha hecho la enfermera o sea la farmacéutica o quien sea y de quién era no lo sé o sea y luego dice no es que a lo mejor estaba cuando he llevado un átomo de aluminio bueno es un poco una contradicción un poco extraña ¿no? y también quería defenderlo de que con la cuando tenemos un hijo y empieza a llorar y está 12 otras ideas llorando que el instinto se te activa muy potentemente para coger al niño y comértelo de verdad el león me va a encontrar a mí con este pedazo de eso entonces nada simplemente quería matizar esas dos cosas y sobre todo sacar a colación el que se es tan estricto para unas cosas que tienen una fundamentación científica detrás muy potente pero luego cuando te proponen alternativas acabas haciendo tonterías ¿cuál es la por cierto la cosa más loca que has cruzado en esto de las propuestas la más absurda? es que con de esto que había hecho hoy he visto un tuit de un pediatra que decía padres que se niegan a la deficiencia de a sus hijos de vitamina K y después les pichan para poner un entendimiento por ejemplo esto es algo que es completamente algo que se va a prevenir una hemorragia y le haces algo que le puede provocar una hemorragia eso también es un combo que no tiene ningún sentido eso es lo más absurdo lo más absurdo ostras lo más absurdo que me he encontrado es que hay muchas cosas bueno ya te digo y con el tema de la consecución por ejemplo es que sí como lo vi bien en Colombia lo encontré tan 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 absurdo pero pero sí que es verdad que ahí por ejemplo el tema de la de la de la de la de la la terapia me llamó de hecho yo contacté con esta gente si contacté con ellos en plan de oye que interesante esto que hacéis cuánto valen los cursos porque no han ponido ningún sitio de la página cuéntame un poco más explícame de qué va esto exactamente y me contestaron diciendo llama por teléfono porque no lo damos por escrito y y ya pues está todo de seguir tirando de vídeo pero pero es algo que lo encontré también muy absurdo no que tenían vídeos en youtube en plan de te hacen una cosa esta y luego te pellizcan y te pinchan y no sé qué y partir a lo mejor te ayudo yo voy a contar una vez un link de un vídeo de un señor que cogió un bebé yo creo que me lo convence y lo estudiaba por él yo no lo podía ver completo porque dije bueno cómo no está la caja en este hombre y qué es eso qué es eso eso es hacer yoga el yoga hay mucha gente que hace yoga por hacer un poco de ejercicio porque les da serenidad por lo que sea pues hay una corriente del yoga que es o sea hay una parte que es más estática de posturas y tal y hay otra que es más de moverse ¿no? de hacer posturas que sean más más energéticas y hubo una señora que hizo una escuela dentro del yoga este más más en Atlético que llamó yoga extremo para bebés y entonces lo que decía ella es que estimulaba la circulación y la bueno y las energías del niño pero básicamente esta persona lo que decía era coger un bebé pero de meses o sea es que es súper pequeño y con y hubo cogeros de agua ¿vale? entonces cogía y metía al niño y daba vueltas así y entonces se lo pasaba por aquí detrás y se lo cambiaba de mano hacía malapares con un bebé de un mes dos meses sí, sí el niño no acabó ni aguantar la cabeza que yo sepa que yo sepa que ellos se hizo mirar también y y les pusieron una demanda les pusieron demanda pero esta persona lo estaba intentando vender también como como yoga para hacer con tu hijo porque hay muchas escuelas de yoga para hacer con los bebés donde incluso van mascotas te pones la postura de no sé qué sí te pones en la postura de no sé qué y el niño en tal postura también para que los chakras no que no es yoga pero vamos darse la fiesta y esta mujer intentaba vender como algo que estimulaba el desarrollo del niño lo digo era hacer malabares con un niño esto tampoco le ha venido absurdo diría que es de lo que es criminal hola ya más que pregunta chakarrillo le ha gustado mucho lo de comer de la panceta al ajillo bueno como sabéis uno de los índices de desarrollo de un país es la proporción de partos hospitalarios yo que tengo más años que la pastora de la noche nací en casa la suerte es que un primo mío que tiene como seis años más que yo yo tengo una cigüeña lo cual es una cosa muy razonable y por eso sería aquí luego trabajé como coordinador de los centros de salud de la ciudad yo sabía mucho de esto por desgracia teníamos todo lo que los de salud me tendría así con la vista así con la pared pero cuando fue la hora de tener niños bueno pues todo lo que era malísimo pero el primero no la prensa y el segundo no lo sacaba la cabeza los necesarios no están frustrados ellos luego claro el primero fue prematuro yo no sé si le hubiéramos puesto un pulpo si hubiera salido menos mamón el tío el tío durante los primeros meses probablemente los años pues estaba flexibilizado y entonces estábamos totalmente obsesionados alquilados una 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 báscula en una una ya no quedan así y la más es más claro y todos los días pesando y miriéndonos todo ya juntando con los percentiles cuando ahora está más alto que yo que 32 años los cuartos de esta no pero si quería hacer una historia con lo que distinto porque cuando tenía este de 32 años tenía como los tres estaba en un bar donde y resbalé entonces en vez de salvarme yo pudiera ser todo suyo me cagué en un cielo y me te protege a la que ya como pude no sé cómo reducir la misma remole más de una gana que coño eso debe ser pero esa definición sí que es de los criterios que decíamos antes es algo completamente reflejo hay tres palabras que brindas y seis minutos así que ya sabéis difícil físico bueno tiene una palabra doblas no esto no puede ser rápido bueno comentaba antes ya están las comadronas que están formadas que son enfermeras pero no han hecho su especialidad en ginecología y pediatría no tiene ningún sentido confiar en tu salud y la salud de tu hijo a una persona que no tiene información se supone que las doblas son acompañantes simples acompañantes simples que simplemente van a acompañar que no van a ejercer de comadrona pero lo cierto es que en España las cosas que salen de doblas sí que ejercen de una comadrona y una doblas entonces yo entiendo que acompañante una de las cosas que más me revienta de las doblas es el tema de los padres no pintan nada aquí ¿cómo que no pintan nada? a ver a ver por qué tengo yo esto aquí claro que pinta el parto no es una cosa solo de mujeres lo tiene que hacer la mujer evidentemente pero lo que sale lo que sale es cosa de los dos entonces ahí te está el minuto cero pintando hay un informe del colegio de su feñería que lo hizo Marisa sí gracias por estar aquí María bueno brevemente construimos mitos para rellenar el vacío de lo inexplicable todos los humanos tal vez bueno unos más otros menos a las mujeres yo creo que las mujeres hemos surgido yo creo que especialmente la construcción de mitos y la relación con la maternidad de una manera doblemente especial en el pasado yo creo que las mujeres vinculadas con el proceso de la maternidad y demás pues quizá sufrían de la visión de la religión de la construcción de un centro y de los eran algo así si construían un centro tú no es como un horno especial bueno ahora que en esta sociedad compleja que vivimos en la que casi todo parece que se compra y se muere se muere un montón de cosas para hacerlos también creer que vamos a añadir un algo especial un plus especial a ese ser que contribuimos a crear nosotras no únicamente solas mi pregunta es ¿crees que existe una diferenciación no sé si la palabra más adecuada lo digo de una diferenciación especial entre las mujeres que tienen su pensamiento crítico respecto al proceso de ser madres que tienen una formación con respecto sea esta la que sea con respecto a otras que no la tienen el nivel cultural incluye en la creencia o no en este tipo de cuestiones alguna de las que nos has contado o no yo empiezo a pensar que no que no puedo estar equivocada yo creo que no lo que te da la formación lo que te da la cultura es la posibilidad de buscar respuestas en fuentes más fiables digamos en ser capaz de diferenciar la fiabilidad de de una fuente u otra yo por eso que me comparo con mi madre que muera con otras generaciones que no han tenido un anterior acceso a la educación que he tenido yo y ellas son más crédulas pero no porque sean más crédulas que yo porque yo me he encontrado en esa situación en la que dudaba de todo pero a ellas la respuesta que le han dado ya la han tomado como válida y la respuesta que me han dado no no la he tomado como válida porque también tenemos acceso a mucha más información entonces nos llegan muchas más respuestas entonces tenemos que pensar cuál es la buena entonces de ahí vas tirando del hilo ¿sabes lo que quiero decir? entonces no creo que sea algo solo de credulidad sino de posibilidad de buscar respuestas pues me interesa mucho el tema del apego y también el tema de la leche un poco porque es la de las cosas y hay unas cosas también que se paran las tareas y da como más desconsignada a la mujer que ha tenido el parto y me interesa mucho eso porque las mujeres solemos ocupar mucho más con todo lo que lleva tener un bebé y me interesa un poco lo que dice las deficiencias sobre eso bueno el tema de la lactancia es bastante categórica o sea la lactancia materna es el alimento ideal para un bebé durante los primeros seis meses de vida yo antes lo dudaba mucho lo dudaba mucho estuve viendo bastante y al final me han convencido porque yo era muy de oye pero que el padre también tiene que comer o sea tengo que estar durante los primeros seis meses bueno luego descubrí que habían también sacaleches entonces realmente lo que hice a veces que los niños que han sido amamantados con leche materna con exclusiva hasta los seis meses tienen menor riesgo de suerte adelantante tienen menor riesgo de ciertas enfermedades bueno hay algunos estudios que esto no sé si son un poco más complicadas que hablan de mayores resultados cognitivos a los 30 años pero con el pliego bueno no sé si ahí nos estamos mezclando con el efecto de la situación económica de los padres también podría ser pero bueno desde el punto de vista de la salud es bueno es bastante categórico esto la atención materna es lo ideal solo la podemos producir vosotras entonces ahí no hay más pero el padre puede hacer 500.000 cosas más desde que sacas leche y un primerón es una opción a dormirlo a apunarlo durante todas esas horas que está con un cólico cambiarle pañales hay infinidad de tareas que se puedan hacer entre esos menos necesarios que sea la madre cuida al bebé y el padre un poco de satélite no puede contribuir también no produce leche pero todo lo demás tiene dos manos igual y corazón también y piel o sea que el apego puede ser tanto a la madre como al padre de hecho ya sé dejarlo ya demostró en los años 50 que el apego no dependía de quién era alimento únicamente así que es un tema de calidez y de contacto y de bueno bueno no tenemos más tiempo tengo aquí un par de revistas alguien ha sido madre o padre reciente a partir de ti que le hacía las actividades era para regalarlas bueno si no luego lo primero que tengan aquí las tiendas se las damos muchísimas gracias o alguien que vaya a ser o alguien que vaya a ser también bueno si no ya podéis mirar en nuestra web que es estepicos.es que tenéis las listas atrasadas de las de septiembre muchísimas gracias ya sabéis que volvemos a septiembre muchísimas gracias María por haber venido hasta aquí hasta luego aplausos 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 aplausos